Ciudad de México, El Universal. Guión Agentes de la Policía de Investigación, CI, de la Procuraduría Capitalina detuvieron a un presunto feminicida, quien en mayo de 2017 asesinó a su pareja sentimental después de una discusión que tuvo lugar en la Gustavo A. Madero. ¿Por qué? El reclusorio preventivo Barón y Norte por el delito de feminicidio agravado. El funcionario narró que el 26 de mayo de 2017, a las 12.40 horas, el imputado ingería bebidas alcohólicas con la víctima y un tercer sujeto, en un domicilio ubicado en la calle Poniente 112, Colonia Maximino Ávila, en Gustavo A. Madero. Posteriormente, agregó el fiscal. Vázquez Landeros detalló que agentes investigadores comenzaron a recabar testimonios. Mediante los cuales se constató que el imputado sostenía una relación sentimental con la agraviada, y que huyó del lugar después de que la mujer falleció por asfixia. Con antecedentes penales y orden de aprehensión el 20 de diciembre del año pasado, un juez de control giró una orden de aprehensión contra el sujeto, por lo cual se inició su búsqueda en el sur de la Ciudad de México, en el municipio de Catepec, Estado de México, hasta encontrarlo ayer en Guanajuato, donde fue cumplimentado el mandamiento judicial. Entre los métodos forenses para su identificación, resaltó el funcionario, los elementos aprehensores verificaron que el imputado contaba con tres tatuajes que se ubican en las extremidades de su cuerpo. Tras una investigación de gabinete se encontró que el implicado cuenta con antecedentes penales. Está relacionado con una averiguación previa en la Procuraduría General de la República que data de 2008, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, así como con una averiguación previa por robo de objetos en 2014. Por último, el fiscal puntualizó que la conducta delictiva por la cual es acusado este sujeto podría ser la creadora una sentencia de hasta 60 años en la prisión. Esta mañana, se dio a conocer la convocatoria 2018 del Fondo Municipal para la Cultura y el Desarrollo Sustentable, en el Centro Cultural Olimpo. Se destinará a dos millones de pesos en total. Cada proyecto seleccionado podrá obtener entre 100.000 y 200.000 pesos. Aspectos del lanzamiento de la convocatoria del Fondo Municipal para la Cultura y el Desarrollo Sustentable. Guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca. Aspectos del lanzamiento de la convocatoria del Fondo Municipal para la Cultura y el Desarrollo Sustentable. Guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca. Aspectos del lanzamiento de la convocatoria del Fondo Municipal para la Cultura y el Desarrollo Sustentable. Guión, foto, Carlos de la Cruz Montes de Oca. El fin es estimular la generación de proyectos basados en la Carta de los Derechos Culturales del Municipio de Mérida y experimentar nuevos procesos de creación, difusión y promoción cultural y artística, así como apoyar iniciativas artísticas, culturales, académicas y barra o creativas diseñadas con criterios de la Agenda 21 de la Cultura, considerando la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sustentable. Según se dio a conocer en rueda de prensa, el Fondo Municipal para la Cultura y el Desarrollo Sustentable consistirá en una bolsa de 2 millones de pesos que se distribuirá entre los proyectos que resulten seleccionados. El monto de los apoyos ofrecidos podrá ser hasta por la cantidad de a. Estímulo, consistente en $100,000 para iniciar y levantar un proyecto integral en una primera edición, por lo que no se requieren inversores complementarios. b. Coinversión, $200,000 para aquellos proyectos que aportan recursos de forma propia o por otro tipo de inversión, es decir, la participación de terceros a través de recursos o aportaciones, en efectivo o en especie, para llevar a cabo proyectos artísticos, culturales o creativos diversos. La convocatoria podrá obtenerse por vía electrónica en el sitio web del Ayuntamiento de Mérida, www.merida.gov.mx, y barra o en la página de la Dirección de Cultura, cultura.merida.gov.mx. Para mayores informes los y las postulantes se podrán comunicar al teléfono 928 54 14 ext. 83 518 o enviar un correo electrónico a la siguiente dirección, cultura.merida.gov.mx. Guión, por Abraham Botetún. Guión, por Abraham Botetún.